¡Suscríbete al canal! El último live de 360 que vais a ver La música pega, por eso os la estoy dejando que la escuchéis Bueno, pues nada, estoy aquí con Michael Y ya sabéis que dentro de dos días, el día 18 Sale la versión para PS4, que es la que yo creo que voy a jugar Y bueno, pues dejaremos atrás la versión de 360 Que tanta penita Bueno, en realidad no me da nada de pena, que narices Joder, voy a tener por fin el juego en la PS4 Y no voy a tener que... Me cago en tu tía la del pueblo siete veces Y no voy a tener que estar conectando la 360 solo para jugar a este juego Porque es por lo único que la conecto O sea, es por lo único que conecto la 360 Para jugar al GTA y ya está Así que nada, pues voy a ir a hacer un poco el loco por ahí A ver, a ver que me encuentro por aquí Vale, vamos a ir a... Al puerto Que creo que hay... Creo que hay unas carreritas de barcos Que no he hecho ninguna carrera ¿Hay carreras de barcos en el GTA? Seguramente que sí Así vamos para allá Molaría una carrera con veleros Que fuera... Me estoy motivando mucho, eh Que fuera cooperativa Y que uno llevara en plan la dirección Otra, yo que sé Ya sabéis Que sabéis que... O sea, vela es en plan No controlo yo mucho de cosas marítimas y tal Pero creo que se puede... O sea, es... Coño, que ahí... Que si es un deporte, narices Vamos allá Me he vestido de Tony Stark, por cierto Me ha hecho gracia el peinado para atrás Y me ha venido a la cabeza He dicho ¡Toni, Tony! ¡Toni, Jimmy! Si, si llamar a Jimmy me molaría mucho más ¡No, no, Jimmy, no, Jimmy! ¡Jimmy, Jimmy! No me acordaba que mi hijo se llamaba Jimmy Ahora le llamo Voy a llamarle para gritarle Jimmy solo Solo por eso Solo quiero gritarle Jimmy todo el rato Pero antes vamos a ir a la... ¡Uuuu! A una carrera marítima Porque no era aquí, era en el otro lado Hay una carrera marítima allí Y quiero hacerla Quiero hacerla porque... O sea, yo creo que es de lo poco que no he hecho en GTA V O sea... La verdad es que el juego... Joder, lleva ya un año Y aún seguimos jugándolo O sea, ha dado bastante de sí, ¿no? Diría yo Y... Y lo bueno es que hablando así un poco Menos life y más en plan información y tal Pues de lo que yo he visto de GTA V Bueno, el modo este de primera persona va a estar muy guay Pero yo creo sinceramente que bueno Al principio lo jugaremos y tal Pero realmente el juego O sea, el GTA está hecho para jugar en tercera persona, ¿no? Que estará genial el modo Porque por lo que he visto es una maldita pasada Pero... A mí me... Yo creo que me apasiona más jugar en tercera persona este juego No sé, eso ya en gustos colores Pero bueno... Van a poner también lo de los malditos atracos ¿Os acordáis de eso hace un año? Que era parte del trailer de GTA Online Lo de los atracos Bueno, pues a día de hoy todavía no están Así que... Eso lo van a poner en la versión de PS4 Y... Y la One, vamos En las nuevas versiones Y quiero jugarlo ya Porque eso debe ser muy divertido Ahí sí que podemos jugar los cuatro Que jugamos siempre a GTA Y... Bueno, cuatro o cinco Espero que sean cinco Ufff Y... Y entonces ahí podemos jugar todos Ahora eso está ultra guay Espero que lo pongan de una maldita vez Según salga Aunque seguramente no lo metan Y luego haya un parche o algo Aquí hay una carrera... Marítima Oh, sí, sí Sí está, está, está ahí Pero podría hacerlo más épico, ¿no? En plan tirándome desde el puente Pero como soy un vago Pues voy a hacer Fua Uff Vale Qué bonito este agua, ¿eh? Debe estar más contaminada Que yo qué sé Chicos, esperadme Que yo quiero competir Y ahora seguro que queda último Chicos Súbete al bordo del Sargar En la línea de salida Para... Ok ¡Perfecto! Hola, buen hombre Les voy a pegar una paliza en traje Que lo sepan Venga Sube Vamos Para participar en la carrera Venga, 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 venga Quiero, quiero Ah, ahora de repente se han multiplicado Por... Por esporas Vale Dos Uno Vamos Quita de en medio ¿No se puede disparar? No, solo puedo hacer eso con el dedo Vamos ¿Qué pasa ahora? Soy Tony Stark Soy Iron Man ¿Cómo molaría? Bueno, cuando llegue a PC Hablamos de Iron Man Y de mucho más Porque en el GTA 4 había Pues imagínate en... En el 5 Además con calidad de la buena Dios mío Cuando llegue a PC en enero Va a ser... Va a ser lo más Porque yo creo que lo más divertido de GTA es una vez que ya juegan online Que ya de por sí está bien El tema de los mods Estar muy guay A ver que me están... Oye, son muy malos estos, ¿no? O sea, yo creía que me iban a poner más resistencia A ver, les veo como muy apagados ¿Qué? ¿Qué? Bueno, realmente están aquí al lado Así que no me voy a relajar Vamos, ¿qué? 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 Venga, venís o qué ¿En serio? O sea, ¿en serio? ¿Simplemente ida y vuelta? ¿Les voy a pegar una paliza? Joder, es difícil girar, ¿eh? Con tanta ola Vale Cuidado con eso, Tony Ahí vienen Cuidado ahora que no me quiero... Si me choco, me adelantan, ¿eh? Me está costando mantenerlo Aquí, aquí, que es más... ¿Se puede derrapar en esto? No me la quiero jugar Vamos Tengo un tío pegado al culo, ¿eh? Ya no sé dónde están ¿Pero dónde hay que ir ahora? Uf, qué mal he cogido esta curva Qué mal he cogido esta curva Me pillan, me pillan, me pillan, me pillan ¡Rápido, maldita sea! ¡Rápido! Vale, vale, vale Ahora es recto Perfecto Está ahí la meta Está ahí la meta Me puedo tomar la ligereza De saltar Vamos ¡Ah, mierda! Pues no me ha dejado ¡Wow! Vale, 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 vale Está bien, o sea, creí que era más difícil Pero en primer lugar Los Santos Tiempo 1.45 Resultado ¡Pim, pam, pum! Bien Vale ¡Ay! Y me dejan esto para mí Bien Voy a llamar a Jimmy Quiero llamar a Jimmy ¡Hijo! Estoy muy solo Me van a llevar a Play 4 Y a X-For-One también Y a PC más ¿Qué cojones ha pasado? ¿Soy alguien que se ha estrellado? Es cosa mía ¡Contactos! ¡Jimmy, Jimmy, 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 Jimmy! ¡Jimmy! Quedar, vamos a quedar Vamos a quedar con Jimmy Seguro que nos propone algo interesante Hay unas escalerías de mano aquí Vale Ok, ok Reúnete con Jimmy Vale, vale, vale Quiero, 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 quiero Quiero a mi hijo Jimmy Quiero ir a decirle a la cara ¡Jimmy! ¡Jimmy! Vale Jimmy, Jimmy, ya voy ¡Jimmy! Vale, sea, te quiero, hijo Te quiero, hijo No me ves porque estoy detrás de este cristal Pero Ahí, ahí está Jimmy Jimmy Jimmy, vale, sea Cuidado, Jimmy ¿Pero puedo atropellarle? Hostia Me he matado Ah, no, vale, vale Has asaltado a Jimmy ¡No, no, no! ¡No, pero que te quiero! ¡Te quiero! ¡Te quiero, Jimmy! ¡Jimmy! ¡Jimmy, te quiero! ¡Jimmy! ¡Mira! ¡Toco el claxon! ¡Jimmy! ¡Jimmy! ¡Por favor! ¡Perdóname! ¡Jimmy, perdóname, por favor! ¡No! ¡Jimmy! Jimmy, por favor, te lo pido Quiereme otra vez Quiere a tu padre ¡Quierelo! Quiere a tu padre, maldita sea ¡Quierelo! ¡Quiere a tu padre, Jimmy! ¡Eres un desanadecido! Yo te di la vida Te alimenté Te di de comer Y así es como me lo pagas Así es como me lo pagas, Jimmy ¡Ya está, Jimmy! ¡Me lo he cargado! ¡Me he cargado a mi hijo! ¿Qué dices? ¡Me he cargado a mi hijo! ¿Qué dices? ¡Qué bestia! ¡Qué bestia! ¡Me he cargado a mi hijo! ¡Yo flipo! Creo que voy a terminar aquí Creo que voy a terminar aquí Me he cargado a mi hijo, tío ¡Joder! ¡Dios santo! ¡Qué creepy! ¡No merezco vivir! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! Gracias.